Este programa es un programa de inserción laboral para jóvenes de entre 18 y 30 años que tiene que ver con empleo privado registrado y particularmente con un sector que se viene recuperando fuertemente. Ha sido uno de los sectores más golpeados en la pandemia, el de la gastronomía. Hoy vemos cómo progresivamente se va recuperando la actividad, se va recuperando el empleo en el sector. También en el sector que tiene que ver con el turismo ya empezamos a tener indicadores muy favorables. De manera tal que en una franja etaria, que es la de jóvenes, que todos los indicadores están mostrando que es la que más dificultades está teniendo para insertarse al mercado laboral, la provincia ha puesto en marcha un programa de empleo por el cual subsidia parte del salario a los empresarios que decidan participar del programa para aquellos jóvenes que comiencen a trabajar en estas actividades. No hay un límite en cuanto a los puestos de trabajo. Todo empresario que tome un joven en el marco de este programa tiene acceso a un subsidio para pagar parte del salario. Es decir, hay una parte del salario que lo paga la provincia y otra parte que se completa a través del empresario que decida participar del programa. Es un aporte de la provincia que es 28.000 pesos por trabajador por mes durante un plazo de hasta 6 meses destinado, reitero, a los jóvenes. Es muy sencillo, se hace todo por internet, a través de la página de la provincia. El empleador lo único que tiene que hacer es inscribirse en el CIPAF, que es la manera por la cual puede acceder a los pagos por parte de la provincia, y después conectar con el joven que esté inscripto o inscribir a algún joven que quiera participar del programa y tomarlo. Una vez que le liquida el sueldo, rinden la provincia y la provincia le hace la transferencia del subsidio al que tiene acceso el empleador. ¿Y los jóvenes cómo pueden hacer para participar, para sumarse? También de la misma manera, subiendo sus datos a la página de la provincia, en el botón primer empleo, que figura ahí mismo en la presentación de la página misma de la provincia, con un detalle, digamos, de sus datos personales y su currículum. Mostrando que no se trata de un plan o de un empleo de baja calidad, sino que se trata de un empleo registrado con todas las características, con aportes, con cobertura social, con ley de riesgo de trabajos. Es decir, necesitamos de alguna manera la difusión y de allí la importancia de la participación de las cámaras y las entidades que nuclean a empleadores y trabajadores. La verdad que estamos, digamos, felices de instrumentar alguna, de darle a nuestros asociados, algún instrumento financiero, como el subsidiar, vuelvo a repetir, el tema de los haberes. Todo esto para licuar la crisis que hemos tenido. Y hay que convenir que la provincia siempre ha estado un presente en temas de las ayudas al sector. De alguna manera, algunas ayudas que hemos tenido, pudimos mantener nuestra capacidad instalada. Hoy por hoy el presente es distinto, porque nos da una programación en términos de trabajo importante. Así que la verdad que, vuelvo a repetir, me parece importante esta ayuda, este convenio.